El vocero del Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, en esta ciudad Raúl Monegro, criticó la actividad peledeísta de simpatizantes de la corriente del presidente Danilo Medina, al considerar que lo único que la gestión del gobierno tiene para mostrar son promesas incumplidas. Ha construido obras como el asa de los combustibles que constantemente viven subiendo, ha construido obras como la inseguridad, como la desesperación sumergiendo a este pueblo en la pobreza, como el Puente de Ugamba, como la Plaza de la Cultura, como lo danificado de Barrio Santa Ana, entre otras demandas que están ahí y que no se han cumplido. Eso es una mentira, eso es un engaño más a este pueblo que ya ha ido aprendiendo y ha ido conociéndolo porque sabe cómo para estos tiempos lo buscan para utilizarlo, para conseguir un voto que después le sale caro. En ese sentido nosotros rechazamos esas mentiras, al igual que este pueblo que conoce de esos políticos que viven hablando de construcción y la poca que se han hecho han sido en base a sacrificio, en base a sangre de este pueblo que se ha tirado a movilizarse para que puedan construir algunas obras de las que este pueblo necesita para su desarrollo. Digo además que en los próximos días miembros de Movimiento Social en San Francisco de Macorís continuarán con movilizaciones exigiendo reivindicaciones. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!